Bueno amor, aquí hay 100 dólares Si logras Que se invierta de allá para acá Que aquí hayan 4, 3, 2 y 1 Te quedan los 100 dólares ¿Cómo mover solo un tenedor? ¿Cómo un tenedor? Solo tenés que mover un tenedor ¿Tres? Aquí te tiene que quedar lo que está aquí para allá Digamos, 4, 3, 2, 1 Ah Ah, espérame, espérame Aquí 4 3, 2, 1 Creo que 7 Así que gané gente Gané los 100 pesos Hijo de puya ¡Galletitas! Cuidadito Larín con agarrarte estas galletas Porque si no, ya sabes verdad Mejor le voy a pedir una Mamá, ¿me puedo comer una galleta? No Bien mamá, por favor, solo una Que no, dije Quizás fui muy dura con él Está bien Larín, comete una galleta ¡Sí! Me dijo que sí Vamos a agarrar una galletita ¿Qué? Siempre meten hilos y agujas en las cajas de la galleta Y me desperté con ganas de hacer una pócima secreta Cuando de repente apareció mi esposa Todos los días intentando cosas y no me ayudas a cuidar la niña Mi amor, para que dejes de tener tanto sacrificio Ay, gracias mi amor Hola papi Hola hija Bueno gente, ahora mi hija ya tiene 8 años Tengo que pensar duramente cómo mantenerla Papá, quiero unos zapatos Claro que sí hija Gracias papá Hoy quiero un juguete Claro que sí hija Gracias papá Hoy tengo hambre Aquí está la comida hija Gracias papá Papá, quiero un mango Usted se molesta hija Decidí convertirla en una cocina Para que dejara de pedirme tanto juguete Ya viene amor Amor, que rápido veniste Sí amor, ya no quiero regresar al ejército Yo te dejé a ti cuando estabas embarazada Y me lamento mucho no haber estado el día que nació nuestro hijo Así que amor, yo quiero ver a mi hija Amor, ¿por qué nuestra niña es blanca si nosotros dos somos morenos? Ay amor, lo que pasa es que a mí no me bajaba leche Entonces para amamantar a la bebé fui donde mi amiga la que es blanquita Ella le dio leche por un mes y por eso se hizo blanquita Ah, no me había puesto a pensar eso Sí mi amor Hijo, ¿por qué está bebé blanca si ustedes dos son morenos? Yo también me asusté mamá Pero dice mi mujer que en los primeros días no le bajaba leche materna Entonces llevó la bebé a donde su amiga la que es de piel blanquita Ella le dio leche durante un buen tiempo y por eso se hizo así blanquita Ah, sí tiene lógica hijo, cuando vos estabas pequeño te di leche de vaca Ahora mira que grandes cuernos tienes imbécil Y el día de ahora le vamos a hacer una pequeña broma a la cholita Si ustedes saben, esto es el peor miedo de la chol Unos huevos que chillan Ah, no me crees que le tiene miedo a esto ¿Cómo la chol le va a tener miedo a algo tan sencillo? Así que ahora le voy a decir que vamos a hacer una receta Y en medio de los huevos originales le voy a poner esto A ver cuál es su reacción a la hora que le diga yo que parta un huevo Para nuestra receta necesitamos huevos, chile verde y tomate Le vamos a quitar los huevos a mi mamá Ay niños, ustedes como siempre Ténganme Gracias mi amor Vaya gente, le echamos el aceite Encima que me sobra Partimos los huevos, miren Agarramos un huevo y hacemos esto, miren Vaya chul, le echó uno a tres Agarrélo y lo presta ¿Qué? Echó el huevo Echó el huevo, chul Mamá, tengo una gran sed Ay Larín, en la refre y agua No vayas a estar tomando coca como siempre No mamá, ya no tomo coca Es más, ahorita me voy a servir un poquito de agua Ves que solo pensás en tomar coca y no agua No mamá, de seguro esa agua está embrujada Esta es la real, esta sí Según son las ganas de tomar coca ¿Qué has confundido el agua con una coca? No mamá, para que usted vea que estoy dejando el vicio de la coca Voy a tomar agua del garrafón Sí, ya mero lo vas a dejar Como si no ayer cambiaste el garrafón del agua por coca ¿En qué momento el garrafón se convirtió en coca cola? Esto no me puede fallar Mamá, mira, voy a tomar agua directo de la manguera No puede ser Todo se transforma en coca Abuelita, recuperate, por favor Hijito, todo va a estar bien Policía, deténgase, niño, me robó los medicamentos Niño, ¿por qué te robaste los medicamentos? Sí, ¿por qué robaste? Responde, ¿por qué te los robaste? Es que mi abuelita está bien enferma y no ha podido trabajar Y yo me vine a robar los medicamentos para llevarle las vitaminas a ella Tomá, paga los medicamentos para tu abuelita Gracias señor oficial Abuelita, conseguí los medicamentos que necesitaba Gracias hijo, te quiero mucho Adivina el youtuber por su ojo Eh, Mr. Beast Sí, es Mr. Beast Luisito Comunica Eso, vamos Y Marlino Alza Fernablo ¿Cómo no voy a conocer al crack? ¡Ladín! Suscríbete si te gustaría que adivinemos más youtubers Amor, ya llegué ¿Quién es ese? No es lo que parece, te lo puedo explicar Es que es hijo de la crack Shh, callate Él es el que nos paga el alquiler, el agua, la luz, prácticamente todo Ah, él es el que paga el agua Sí La luz, el alquiler y todo ¿Y esa quién es? Shh, callate amor Ella es la que cocina y lava Ah, perdóname amor, perdóname Antes Larín, anda a comprar un consomé a la tienda y de lo que sobra te compras algo Está bien abuela Mucho, mucho más tarde Aquí está el consomé abuela Gracias hijito Y aquí está el vuelto Gracias hijito Ah, pero ahora Hijo, ya voy tarde para el trabajo y no tengo cera para peinarme Toma mi tarjeta de crédito y comprame una cera en el super Y te compras de paso algo que quieras Está bien Mucho, mucho más tarde Ya vine papá, aquí está tu cera Gracias hijo Y aquí está tu tarjeta de crédito ¿Y qué te compraste? Ah, un iPhone 14 ¿Quién es el más huevón? ¿Quién es el más enogón? El cabrón del telón ¿Quién es el más menso? Más enogón Menso tú me dices ¿Quién es el más cariñoso? La de María La de María ¿Quién es el más cariñoso? ¿A quién quiere más usted? Ahora le vamos a enseñar a hacer Un Tomahawk a la bra... Un Tomahawk a la� Un Tomahawk�, un Tomahawk a la barra Deja bulla Está bueno, me gusta, está bueno. Está bueno, va. ¿Quiere que le baile? Nadie hace eso por mí. Aquí, miren, de regreso se acuerdan de esto. No, no tiene confianza, ¿verdad? Una más, una gradita más. Yo la voy a cachar si algo pasa. Ay, no, hombre. Me va a descontrolar si está caliente. ¿Te gusta el pepino? ¡PARQUE, JUGAMOS! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡PARQUE, JUGAMOS! ¡PARQUE, JUGAMOS! ¡CONTRASEÑA! ¡PARQUE, JUGAMOS! Si no me decís la contraseña, no puedes jugar. Vaya, niños, les traje unos refrescos para tomar. Arriba, abajo, lento, lento. Bueno, niños, los tengo que dejar 10 minutos solos, así que no vayan a hacer desorden porque ya voy a regresar. ¡Sí, se fue! ¡Yo voy a poner la música y los burritos! ¡Amor, vení! ¡Ey! ¿Y por qué me te tiras? ¡Pero, ¿no te tiraste la voz? Es que yo no sé por qué me dices. ¡Para que te tiras, me dices! ¡Ya vas a ver! ¡Córtate, sí, ya lo presta, me molestan, y que te molestan, y que te molestan, y que te gusta, ¿verdad? ¡Ya me pongo llorando, pero! ¡Péntate, cortate, sí, ya lo presta, te molestan, y que te molestan, y que te molestan, y que te molestan, y que te molestan, ¿verdad? ¡La maestra! Bueno, ya vine, continuemos con la clase. Hola, mi nombre es Alfredo López, y mi nombre es Jusipa López, pues es tu turno, no es el mío, es tu turno, se cagó. Bueno, gente, vamos a cambiar a este cabrón. Ahora les voy a enseñar a hacer un tostiloco mexicano. Bueno, gente, quiero decirles que lo vi en internet, y me pareció bastante bien la receta, así que si lo estoy diciendo mal, perdón a los mexicanos. Para este tostiloco vamos a ocupar cacahuates, tostitos, chamoy, cueritos de cerdo, mango, limones, un pepino, dulces picantes, y jícama. Mango, jícama, pepino, hueitos de tunco, cacahuate, dulces típicos, chamoy, limón, y salsa valentina. Riquísimo. Súper rico. ¡Me voy, mamá! ¡Que te vaya bien, Lari, te portás bien en la escuela! ¡Ay no, se destrabó la cadena! ¡Ay no, me llené de grasa la camisa, mi mamá va a estar bien enojada! ¡Ay Dios, ya me llené toda la camisa y nunca la destrabé! ¡Nunca pude destrabar la cadena y más que me ensucié! Mucho, mucho más tarde. Voy a guardar primero la bicicleta y voy a entrar sin que me vea mi mamá. ¡Larín! ¿Por qué no me saludaste? ¿Que acaso pintada estoy o te pasa algo? ¡No! ¡Mírame! ¡Santo Dios! ¿Y qué te pasó, Lari? ¡Mamá, te lo puedo explicar! A ver, ¿cuáles son tus explicaciones? Lo que me pasó fue que a la bicicleta se le destrabó la cadena y por tratar de arreglarla me llené todo de grasa. Y no pudiste elegir otro lugar que limpiarte la camisa. ¡Je! ¡Yo mejor me desaparezco de esta vida! ¡Ni sé cómo le voy a sacar la suciedad a este telarín! ¡Nunca hace caso! ¡Vaya, amor! Lo voy a dejar cuidando el café y hoy sí, cuidadito que se realce. ¡Vaya, Lari! ¡Hoy sí es tu oportunidad! ¡Cuidadito con cagarla! ¡Hoy sí! ¡No tengo que cagarla! ¡Once minutos después! ¡Ay, no! ¡Ay, me dieron ganas de cagar, mano! Ya no sé qué hacer si cagar o ver el café. Cagar o ver el café. ¡Yo creo que mejor cagar! ¡Tres horas después! ¡Puta, puta, mano! ¡Siempre se me quema todo! Todavía te dije que no se fuera a rebalzar eso. Así que, así te lo tenés que tomar ahora. La volviste a cagar, ¿verdad? Demasiado, todo se te quema. ¡Tómese! ¡No, está caliente, Pérez! ¡Tómese! ¡No, por mí, a tomar! ¡Está caliente! ¡Es que tómese lo! ¡Lunes! ¡Martes! ¡Mijoles! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Jueves! ¡Hoy va de lengua! ¡No voy a hacer el beso del trapeador! ¡Viernes! ¡No miedo! ¡Ah, no! ¡Es que me hagas risa! ¡Sábado! ¡Eh! ¡No, me hagas nada! ¡Domingo! ¡Eh, cacheta! ¡Esto fue una semana inglesa, gente! ¡Buenas! ¿Qué cuesta el papel higiénico? ¡Uy! El papel está caro. Está a 6 dólares los 18 rollos. Voy a querer uno. ¡Uy! No tengo vuelto para uno de a 20. No tenés otro dólar. ¡Ahora sí! Vaya, como me diste uno, 5 para 10. Y 10 para 20. ¡Hijo! ¡Ayúdeme a cortar la grama! ¡Niños! ¡A comer! ¡Niños! ¡Prienden el foco! ¡Niños! ¡Vengan a bañarse! ¡Esos niños que no quieren comer! ¡Mamá! ¡Se nos acaba de ir el internet! ¿Qué pasó? ¡Si no es así, no salen de sus cuartos! Y recuerden, chicos. No importa cuál sea la pregunta. La mejor respuesta es... El amor. ¡Ah! Ok. 11 minutos después. Bueno, y si le doy permiso de salir con mi hija. ¿Qué es lo que van a hacer? El amor. ¡Uy, papá! ¡Pero qué espadota! ¡Mi mamá está partiendo coco! ¡Le voy a ir a pedir! ¡Dame! ¡Qué feo están! ¡No sirven! Quizás fui muy dura con él. Te voy a partir un coco. ¡Larín! ¡Larín! ¡Hay coquitos! ¡Larín! ¡Te traje este coco! ¡No! ¡No quiero! ¡Porque no me quería dar! ¡No, hijo! ¡Agárralo! ¡Disculpame! ¡No tengo que ser tan egoísta en esta vida! ¡Está bien! ¡Gracias, mamá! ¡Este es un chocobanano salvadoreño! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡El mundo al revés! ¡Hola, Chol! ¡Pero qué está haciendo, Chol! ¡Estoy bajando! ¡Uy, Chol! ¡Qué necia! ¡Deje de trabajar y váyase a descansar! ¡Quiero bajar! ¡Qué no, Chol! ¡Apúrese y véngase a descansar! ¡Está bien! Finalmente, ahora decidimos con mi esposa traer un nuevo integrante a la familia. Se llama Molly. Estamos felices de tenerla y no se diga la Chola. La Chola está súper feliz de tenerla. Molly siempre me pide que yo le ponga sus series favoritas en la lacto. Y como verán, Molly es una chihuahuita de dos meses pero ya quiere saber las cosas que trae la vida y cómo salió ella a huevo. Todo eso lo quiere aprender la Molly a temprana edad. No me culpen porque a ella le gusta eso y después se da una siestecita en la camita que le compró su mamá. Cuando tienes que pagar la manutención de tu hijo. Aquí está la manutención del niño. Aquí está la manutención del niño. Hasta mucho te habías tardado. Cada mes que pasa hasta me sale más enojada. Larín, dile a tu mamá que aquí está la manutención que siempre le doy. Sí, yo se le entrego, papá. Mi hijo ahora cumplió la mayoría de años. Esta es mi última manutención de él. Larín, sí, papá. Dile a tu mamá que he esperado tanto este día y esta es la última manutención tuya. Y dile que al fin me libro de ella que es una bruja. Está bien, yo le digo, papá. Mucho, mucho más tarde. Hijo, ¿y qué te dijo tu mamá? Ah, ella me dijo que también estaba esperando este día para decirte que tú no eres mi papá. ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! Ahora vamos a hacer panes rellenos. ¿Algún pancito aquí gratis? ¿Quieres un pan regalado, amigo? ¿Pan con pollo? Gracias, gracias. Gracias. Bueno, bueno. Gracias. ¿Blancas o morenas? ¿Altas o pequeñas? ¿Tóxica o no tóxica? ¿Cuerpo o cara? ¿Colocha o pelolito? ¿Nalgonas o con pecho? ¡Bendo, perrito! ¿Qué hablan? ¿Cuánto vale ese perrito? Un millón de dólares. ¿Un millón de dólares? ¿Por qué tanto? Porque puedo hablar mejor que tú. ¡Papá, vamos a pescar! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Qué bonito! ¡Mamá, me puedo meter a bañar al mar! ¡Sí, pero tené cuidado! ¡Vámonos! ¡Sí, vámonos, que ya es tarde! Mucho, mucho más tarde. ¡Ay, amor! ¡Qué bien que ya llegamos a la casa! ¡Sí, mi amor! ¡Amor! ¡Sí! ¡Y darín! ¡Amor, vamos a la cama! ¡Vamos, mi amor! ¡Ay, mi amor, veníte! ¡Mi amor, te voy a enseñar qué es ser un tigre en la cama! ¡Ponete a trabajar, que para eso te pago! ¡Ya está el huevoneando ahí! ¡Está bien! 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 Nos vemos de viejito Gente ya estoy anciano Y me gusta comer mucho banano Volví a ser un niño El anillo El anillo Si no te suscribes te voy a perseguir toda la noche Mamá en escuela me golpearon Y me botaron los dientes Mamá me quebré el brazo Mamá perdí el brazo Mamá me raparon Mamá tengo una sugar mommy Mamá me expulsaron de la escuela Por echarle pintura en las nalgas a la maestra He expulsado un mes por mancharme mi vestido Mamá me enchuqué la camisa blanca ¿Cómo que ensuciaste la camisa blanca? Yo lo único favor que te pido en esta naza Es que no ensucies la ropa blanca Porque solo yo tengo una encuesta a la barba ¡Bua! Ari es sentenciado a 40 años de cárcel Pero son muchos juez Al día siguiente Amor Amor ¿A cuántos años te sentenciaron? 40 Me puso el juez Amor Ay mi amor 40 años Si mi amor Pero que le vamos a hacer Amor Hablé con el juez que tiene tu sentencia ¿Y que te dijo amor? Me dijo que por cada vez que me acostara con el Te iba a rebajar un año de cárcel ¿Qué? Que desgraciado este juez ¿Y que le contestaste? Ay amor A tus cosas que ahorita nos vamos Adiós 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 Ya me voy Que te vaya bien mamá Mamá y que tanto llevas en ese maletín Lo necesario para viajar ¿Y que es lo necesario para vos? Todo esto Sillas Escoba Un pasturero Un tambo Un gavetero Y una cocina Es más Ya me agarró la tarde Bueno A ver si cabes en el bus Va un mudo caminando Y encuentro un letrero que decía Se hacen carta a los mudos ¿Para quién sería su carta amigo? Para su madre ¿Cómo se llama su madre? María ¿De parte de quién sería la carta? Lámpara Ah luz Ah Luciano ¿Y qué es lo que usted le quiere mandar a decir aquí en la carta? Ah Que usted ha trabajado muy duro y le va a mandar dinero Para que le compre ropa a sus hermanos Perfecto Ah Y un biberón para el chiquito Vaya Aquí está su carta Son 10 pesos Que no tiene dinero Está bien No se preocupe Ahí le voy a regalar la carta Que yo le dé 20 pesos para su pasaje Está bien Te lo voy a dar Pero ya no vengas a pedirme Gracias viejo Desgraciado Ando al revés Hola Chol ¿Qué estás haciendo Chol? Es estudiante No, no, no Chol Ya deja de estar estudiando Y ponte a jugar Fortnite Quiero estudiar Ya te dije que no Chol Te pones a jugar Fortnite Porque quiero un futuro para ti Que sea gamer o que sea youtuber Como tu hermana Hola amigos ¿Les gusta como se me mira enfrente? ¿Y hoy qué estás haciendo papá? Terminando el árbol navideño hijo ¿Y qué es eso que tenés ahí? Ah esto Lo que pasa es que como tu mamá es una gran celosa Siempre me pone un candado Mi mamá como siempre Y te apuras porque tenemos que soldarle los adornos al árbol Amor, gracias por la cartera que me hiciste De nada amor ¿Y ya viste las chanclas que te hice? ¡Ay, están preciosas! ¡Me encantan! Hasta que se cayó Y vos Laren Alcanzame los rehenos que están por ahí Sí, ahorita te los llevo papá Cuando a tu novia le gusta el picante A mi novia le gusta mucho el picante Y a mí no me gusta para nada ¿Qué eres amor? ¡Ay no! ¿Cómo pica esta cosa? Esto ni pica verdad amor No mi amor Amor, ¿te pasa algo? No pasa nada ¿Y por qué estás llorando? Amor, lo que pasa es que me entró una basurita en el ojo Por eso estoy llorando Amor, ¿seguro que no te pasa nada? No mi amor ¿Seguro que estás bien? No pasa nada A mí me encanta el chile ¡Uy! ¡Qué picante está esto! ¡Tiremonos en este tobogán gigante! ¡No hombre! ¡Eso está muy alto! ¡No! ¡No tengas miedo! ¡Ay la gallinita tiene miedo! Te voy a demostrar que no tengo miedo Tíreme amigo ¿Y mis hijos señor? Se tiraron ¡Ah pues tírenme a mí también! ¡Mi peluca! ¿Qué pasó? ¿Y esto? ¡Ay mi amor! La vecina no quería Solo quería un chorizo Pero Pero de lo que trajiste es argentino ¿Por qué se está pidiendo el chorizo? ¡Ah pues! ¡Ey! Póngase a trabajar No mira el trabajo que hay Para eso le pago Ayudante Deja de estar durmiendo ahí Júrale Júrale Gracias a Dios Que fue un sueño ¡Ya viene! ¿Qué hizo? Deja la ropa Te he dicho una y mil veces Que la ropa que te quitas Se echa en la canasta De la ropa sucia Porque si no después A mí me toca andar Levantando tu ropa sucia Y ya está grandecito Para hacerlo por tu propia cuenta Me está regañando ¿Cómo me regañaba mi mamá? Parece que me casé Con mi mamá Y no con mi esposa Y estas son horas de venir Larín De seguro te quedaste Tomando con los pagos De tus amigos ¿Verdad? Por eso venís a esta hora O de seguro estuviste Con mujeres ¿Verdad? Esto quiere decir Que mi mamá Todo el tiempo Me estuvo entrenando Para este momento Oye mamá ¿Te acuerdas Cuando me mandaste A la tienda A comprar comida Y me compré Un billete de lotería? Sí claro hijo ¿Y qué pasó con eso? ¡Me gané la lotería! ¡Oh my God! ¿En serio hijo? ¡Wow hijo! ¿En serio? ¿Te ganaste la lotería? Mamá ¿Quién es ese hombre Y por qué me dice hijo? ¿Regresó tu papá De comprar leche? Regrésate por donde viniste Porque tú no eres mi papá Pinche loco Son estas horas de venir Pero por lo menos Me traes la leche Aquí está ¿Y los consomés? Aquí está ¿Y los chorizos? Aquí está ¿Y el cereal? Aquí está ¿Y el queso? No No se me ha olvidado Aquí está Pero hay algo Que se te olvidó Que es la cocina Aquí está Ah Como cuando de pequeño Te le corrías a tu mamá Larín no botaste la basura ¿Verdad? Yo mejor me corro Porque mi mamá está bien enojada No corras que te va a ir peor Larín detenete Porque si no te va a ir peor Ay Dios Por lo que más querés Detenete ahí Larín No mamá Perdóname Perdóname No me vuelvo a correr Hoy por haberte corrido Te voy a dar con la chancla de hierro Vení para acá Amor Fíjate que Desgraciado ¿Por qué me estás engañando Con mi hermana? Ay amor Es que como las dos se parecen Yo no sé quién es quién Pero amor Entendé que solo yo Tengo este lunar Y mi hermana ¿No? Amor Un error lo comete cualquiera Ay vos hombre Está bien Los perdono Pero que no vuelva a pasar Bye Está bien Cuando te golpeas Enfrente de tu novia Ay me caí Me duele demasiado Me duele mucho Es insoportable el dolor Amor ¿Qué te pasó? Amor Te lastimaste el pie No amor No me duele nada Seguro que no te duele No amor Aquí somos machos No me duele nada Mamá ¿Y este anillo de quién es? Larín No vayas a intentar ponerte ese anillo Porque ese anillo no es de tu medida Y te puede quedar trabado Mi mamá dijo que no me lo pusiera Pero yo me lo voy a poner No me pasó nada Mucho mucho más tarde Mamá Sí, sí, sí Con eso pueda que salga Ay me duele Y que sea primera y última vez Que te andas poniendo anillos Que no son tuyos Ay mi dedito Larín Cuando nos subamos al bus Le decís al chofer Que tenés cuatro años Porque si le decís Que tenés cinco Nos van a cobrar el pasaje Sí, sí Está bien ¿Y cuántos años tenés niño? Cuatro ¿Y cuándo cumplís los cinco? Ah ¿Cuándo me bajé del bus? No le sale Ay no No, se me pegó un chicle en el pantalón Mi mamá hoy sí me va a castigar Pero tengo que hacer lo posible por sacárselo Voy a intentar con agua No le sale Con champú, con champú Eso no puede fallar No le sale Rinzo Eso sí no falla Tampoco le sale Lejilla Eso sí no puede fallar Tampoco funciona Gasolina Eso sí no falla Eso sí no Mucho, mucho más tarde Larín ¿Por qué este pantalón está roto? Ay no gente Comenten en este video ¿Qué creen que me va a hacer mi mamá? A mí me gusta comerme la cáscara de los bananos Mmm Qué rica, eh Abuela ¿Me regalás la cáscara de tu banana? Toma, hijito Gracias, abuela Mmm Qué rica la cáscara Larín y Alfredo Jugamos a escondelero Sí Yo lo busco Yo me voy a esconder en el baño Y yo me escondo en el ropero Amor, vamos a la habitación Ay Amor, pero y el niño No te preocupes por el niño, mi amor Que el niño no está Hoy vas a probar la furia de mi banana Sí, pero ahí me guardan la cáscara Alfredo, anda a comprarme huevos a la tienda Ay, está bien Alfredo, anda a comprarme un consomé a la tienda Ya voy Alfredo Alfredo Tráeme pan Sardina 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 Deseo que mi mamá deje de mandarme a hacer cosas a mí Y ahora mande solo a mi hermanito Listo Deseo concedido Larín Anda a tráeme una coca a la tienda Ya voy Larín Larín Ya voy Quiero harina Quiero salsa negra Quiero una maruchan Quiero harina para pastel Larín, anda a botar la basura No ¿Y por qué no, Larín? Porque estoy lavando los trastes Ah, bueno Hay botar la basura cuando termines Sí, sí, yo voy Frío Ay, que helada está el agua Ay La princesa tiene frío Que yo tengo frío Te voy a demostrar que a mí me han hecho a todo terreno Hielo Y más hielo Sangre fría Que aún no te ha quedado claro Más hielo Más hielo Para mí esto no es nada Que no es nada, te digo El frío El frío mental El frío mental Bueno Se murió El mundo al revés Chol, Chol ¿Qué estás haciendo, Chol? Comiendo Comiendo Así me gusta, Chol Venga Le traje un chorrito Gracias No me den las gracias aún, Chol También le traje una sodita Gracias De nada, Chol De nada, Chol Pero también le traje Un medio litro de leche Gracias De nada, Chol Pero un momentito Que también le tengo un poquito de gelatina de limón Gracias El mundo al revés Chol, Chol ¿Qué estás haciendo, Chol? Todo el rato de la leña No, Chol Ya deje de estar rajando leña Y váyase a descansar Tengo un rato de la leña ¡Qué burro, Chol ¡Qué burro, Chol! ¡Se me va a descansar ahoritita mismo! Está bien Me voy a soltar Mi amor Hoy vamos a hacer un reto Un paso al frente Quien haya sido infiel Un paso al frente Quien se haya besado Con alguien de su mismo sexo Un paso al frente Quien le haya revisado El teléfono A su pareja Un paso al frente Quien haya perdonado Una infidelidad Y les vamos a enseñar a hacer Jaibas En el río, cabrones Descuaragingamos las jaibas Nadamos Le descuaragingamos su parte Lo comemos Ahora les voy a enseñar A hacer un kepita árabe Le echamos hummus Queso Lechuga Un kebab de cordero Pepino Tomate Cebolla morada Y salsa blanca Gente Si ustedes quieren probar Esta delicia En El Salvador Solo pongan en el Weiss Kebab Y ahí les va a mandar La ubicación Disculpa ¿Cómo te llamas? Anastasia Pero me gusta que me digan Ana ¿Y tú? Yo me llamo Catalina Pero me gusta que me digan Cata ¿Y ella? Ah Ella se llama Penelope Pero no le gustan Los apodos Cinco consejos Para durar en una relación Número uno Consíguete una mujer Que sepa cocinar Número dos Consíguete una mujer Que te ame mucho Número tres Consíguete una mujer Que no sea celosa Y número cuatro Consíguete una mujer Que tenga bonito cuerpo Y cinco Y la más importante Es que ninguna de las cuatro Se debe conocer Una relación Número uno Consíguete una mujer Señora déjeme contarle Que Larín va muy mal En las notas Sacó cero En matemática Y también uno En lenguaje La chancla de hierro Uno en lenguaje Y ahora el cincho de hierro Tu única obligación Es estudiar Perdón mamá Te prometo que voy a estudiar Y para terminar Cero En ciencia Inglés Y sacaste cero En esas otras dos ¿Con cuál tipo de chancla Querés que te pegue? ¿Con chancla rosada? ¿Celeste? ¿Negras? ¿O con florcitas? Yo mejor me voy Porque aquí parece La lucha libre Te voy a extrañar Mejor amigo Yo también a ti Mejor amigo Después de tantos años Voy a ir a cancelar la luz ¡Ey! ¿Qué onda Tileo? ¿Cómo te he ido? ¿Qué trámite vas a hacer? Ve Este ya no me quiere hablar Solo porque trabaja En un banco No Vengo a cancelar la luz Son 100 dólares Uy A este ya no me quiere hablar Y el último día de clase Que nos manchamos las camisas Está lloró Mi mamá Cuando se va el agua Mamá Se está yendo el agua Rápido hijo Hay que llenar las cubetas Una eternidad más tarde Aquí ponela hijo Mamá ¿Puedo agarrar agua Para lavar esta taza? No El agua la agarramos Para otra cosa No para eso Mamá ¿Puedo agarrar agua Para bañarme? No Mamá ¿Puedo agarrar agua Para cepillarme? Ya te dije que no Y entonces ¿Para qué agarramos agua? Y el gran misterio ¿Para qué usarán el agua Nuestras madres? Cuando tu papá Es mecánico A comer la harina ¿Y esto qué es? Amor gracias por el cuadro que me hiciste Un cuadro hecho de herramientas Que rico te quedó el pollo amor La mesa hecha de una llanta Y la taza de café también Y el plato Mi papá está loco Ahora les voy a enseñar a hacer un cupcake casero Y para esta receta necesitamos huevos Leche Aceite Un moldecito Harina de todo uso Vainilla y polvo para hornear Chantilly y papelito para nuestros pastelitos Azúcar Y colorante Y una batidora Lo metemos al horno 25 minutos a 170 grados Lo probamos Le voy a decir sí a todo lo que me piden mi esposa y mi hermanita Mi hermanita lo primero que me pidió fue una pizza Pero como tengo el poder de la bolsa mágica la saqué y se la di Luego mi esposa me pidió flores Y para finalizar me dijo que si le podía dar chocolates Pero gracias a la bolsa mágica se las pude entregar Al final mi hermanita me pidió que si me podían bañar Y este fue el resultado Ahora vamos a probar dulces mexicanos Bueno gente en el video de ayer les pedimos 20 mil likes para hacer este video Y probar lo que era este dulce mexicano Y los otros que no habíamos probado Y resulta que llegó súper rápido así que vamos a comenzar con este No sé si así se sacará pero si lo estoy haciendo mal por favor corríjame Qué rico Qué rico Ahora vamos a probar Lucas gusano tamarindo Supuestamente este es de serle así Ponganlo malo Qué rico Vaya y para terminar nos vamos a dar un pulparindo Y para terminar nos vamos a dar un pulparindo Riquísimo ¿Cómo realmente es? Como lo sentimos nosotros Como realmente es Yo no tengo dinero No tengo ningún dinero Como lo sentimos nosotros No tengo dinero No tengo dinero No tengo nada de dinero Bueno niños en la clase de ahora de matemática vamos a ver la multiplicación Este Larín siempre viene a hacer bulla en la noche No me deja estudiar mis clases en línea Al día siguiente ¿Qué pasó? Larín ¿Podrías dejar de aplaudir todas las noches? Es que cuando estoy en clase siempre estás haciendo bulla en la noche ¿Podrías hacerlo en el día? Está bien niño pero no me llamo Larín Me llamo Alfredo Y trabajo por las noches Mamá Freezer Larín Oh no mamá Freezer Mamá Freezer ¿Por qué tenés esa cara al verme? Ahora sí te voy a destruir Larín Mamá Freezer piensa que con esos ataques me vas a detener Toma esto Con un soplido detuvo el sillón Hasta que te animaste a usar todo tu poder Te están doliendo mis golpes Larín Hoy con una super esfera tengo más poderosa El día de ahora vamos a hacer Mango Tierno Lavamos los mangos Lavamos el mango Necesitamos cortar los mangos Luego que ya tenemos el mango partido Le echamos chile Le echamos limón Le echamos salita A probar De alechón Al mismo tiempo que el achol Me alcancé a terminar mi pollo Lo voy a guardar en el microondas Me voy a comer mi pieza de pollo Y mi pieza de pollo Hoy voy a guardar esta otra pieza de pollo Y voy a descubrir quién es el que está comiendo mi comida Mucho, mucho más tarde Voy a ver si está mi pollo ¿Y quién se comió mi pieza de pollo? ¡Alfredo! ¿Qué pasó hermanito? Vos te comiste mi pieza de pollo ¿verdad? ¿Y qué es esta gran bulla? De seguro vos te comiste mi pollo ¿verdad? Como te la llevaste que sos el mayor ¿Qué está pasando aquí? ¡De seguro usted se comió mi pollo ¿verdad? ¡Qué rico pollo! ¡Delicioso! Vos te comiste mi pollo ¿Sí? ¿Por qué? Orinate en los pantalones Sí, así Seguí así ¡Fue un sueño! ¡No! Me oriné en la cama Hoy mi mamá va a estar bien enojada Ya sé Le voy a echar perfume a la cama Para que no apeste De esta manera Mi mamá no va a sentir El mal olor del orín Así me gusta el orín Que tengas bien oloroso el cuarto La chola No No La chola La chola La chola La chola ¿La chola fue? ¿El navión? No Espera aquí La chola 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 Yo solamente quería hacerles un comunicado Si ustedes quieren participar en la campaña de limpieza más grande de El Salvador Por acá les voy a dejar una imagen donde están los puntos de salida de transporte La hora del encuentro es a las 7 de la mañana Pueden reunirse en el parque de Ilopango, Cubo de Mexicanos, Texaco, Plaza Mundo, Soya Pango Gasolinera 1, Los Héroes, frente a la Ex Mundo Feliz También quiero decirles que si ustedes no pueden asistir a la campaña Donde van a ir a limpiar y todo, pues pueden ahí cerca de su casita Ir a limpiar un río, ir a limpiar la esquina de la calle O cosas así, la cosa es contribuir al país Recuerden que todo esto es gracias a Lea Alguera El arroba se lo voy a dejar en la descripción de este video Para que ustedes fácilmente lo vayan a seguir Y estén más comunicados con lo que va a ser esto Esto va a ser el 24 de abril O sea, prácticamente ya el domingo Queda como dos días Así que a participar y démosle que todo sea por el país Amor, ¿dónde estás? En la casa, ¿por qué? A ver, encendé la licuadora ¿Escuchaste? Perdón, amor, es que pensé que no estabas en la casa Amor, ¿dónde estás? Aquí en la casa estoy A ver, encendé la licuadora para ver si es cierto Vaya, ¿escuchaste? Perdón, mi amor, no vuelve a pasar Al siguiente día, Larín sale temprano del trabajo Y se encuentra su hijo solo Hijo, ¿dónde está tu mamá? No sé, papá Hace como cinco minutos salió Y yo creo que se va a tardar porque se volvió a llevar la licuadora Ay, mi pendejo Ay, mi pendejo Mamá, ¿y qué estás haciendo con esa maleta aquí en la playa? Hijo, es que aquí traigo todo lo de la casa Si en esa maleta hay apenas, te cabe la ropa, mamá ¿Cómo? Que en mi maleta no cabe nada Te voy a demostrar todo lo que traigo en esta maleta También traigo un banquito para que nos sentemos Un florero porque sin flores no queda bonita una playa También traje una bicicleta para que juegue Larín Junior También traje un rollo de papel higiénico porque ya sé lo cagón que son ustedes También traje esta cocina para que hagamos un asado También me traje el tele para ver mi novela favorita Y el escobo para hacer limpieza después Por si no quieren carne asada, traje una olla para hacer mariscada Por último, me traje también mi novio en maniquí Hasta un maniquí anda ahí ¡No vamos a caer! ¡Maje! ¡Qué puta puta pendejo! ¡Maje por ir viendo ese culo, Maje! ¡Maje que va manejando no viendo culo! ¡Maje! ¡Vas manejando no viendo culo! ¡Vamos a ver! ¡Te voy a levantar! ¡Uy! ¡Una patineta! ¡Una patineta! Larín, no te vayas a subir a esa patineta porque te vas a caer y te vas a golpear ¡Sí! ¡Hacelo, Larín! ¡No lo hagas! ¡Y vos quién sos! ¡Yo soy la versión buena de ti! ¡Mi versión buena! ¡Y vos quién sos! ¡Yo soy la versión mala de ti! ¡Hacelo! ¡Mi versión mala! ¡Subite! ¡No lo hagas! ¡Hacelo! ¡No lo hagas! ¡Nadie te va a quitar ese recuerdo de tu mente! ¡Mamá! ¡Ay, mamá! ¡Me quebré! ¡Yo todavía te dije, Larín! ¡Ay, que te cure la patineta! Cuando hago limpieza y esta rayita de tierra, voy a intentar recogerla de nuevo. Y otra vez quedó una rayita. Bueno, ni modo, lo intenté. ¡Mi mamá! ¿Y esta rayita de tierra? Quizá no se recogió bien. Lo voy a hacer de lado. ¡Otra vez! ¡No se recogió bien! Lo voy a seguir intentando. No me importa que sea infinita. ¡Ey! ¿Trajeron la tarea de cartón que nos pidieron? Sí, yo hice este aparato para jugar mi jueguito de carrera. Yo traje esta mano de cartón, ve. Que puedo agarrar cualquier cosa con solo mover los dedos. Esos dos inventos de cartón no son nada. Yo me hice un ventilador de cartón. Pero con lo que les voy a ganar a ustedes es que hice esta cachucha de cartón Nike. ¿Y ustedes no han visto mi maletín de cartón Nike? ¿Y con eso crees que me vas a ganar? Yo me hice estos zapatos Nike a ir for one. ¡Está el freno que no me responde! ¡Amor! Si no me respondes es porque estás con otra. ¡Está el freno no me contesta! ¡De seguro está con otra mujer! ¡Ay, no mojo la cucaracha! ¡Amor, ¿por qué me contestas? ¡Amor! ¡Amor, ¿por qué no me contestas? ¡Amor! ¿Con quién estabas? ¿Dónde está la mujer? ¿A dónde, amor? ¡Ay, amor! ¡Perdoname! Pensé que estabas con otra. ¡Perdoname, amor! ¡Amor, perdoname! Pensé que estabas con otra. ¡Amor, te gusta mi peinado! ¿Y en qué momento te hizo ese peinado de coca? ¡Amor, ¿y qué te pasa? ¿Por qué tenés esa cara? ¡Amor, mira la perrita que me regalaron! ¡Esa perrita parece más bien una soda enlatada! ¡Amor, mira cómo me quedan las sandalias que me regalaste! ¡Amor, ¿qué tal me queda este vestido? ¡Qué bonito, amor! ¿Y eso qué fue? Ahora que estoy dejando de tomar coca, estoy alucinando. ¡Amiga, qué bonito te quedó tu peinado! ¡Gracias, amiga! ¡Y ahora, Pexy! ¿Y qué le pasa a tu marido? No sé, y al rato se puso raro. ¡Mamá, me choqué la camisa blanca! Espérame, hijo, me voy a poner los lentes. Como no sos a vos el que te cuesta lavar la ropa, ¡ay, te ensuciaste toda la camisa blanca! Yo todavía te dije que no te la ensuciaras. ¡Mamá, ahora es mi cumpleaños! ¿No quieres venir a tomar jugo con nosotros? Sí, hijo, solo me voy a poner los lentes. ¡Eso no es ningún jugo! ¡Eso son bebidas alcohólicas! ¡A eso te está enseñando el pago de tu amigo, ¿verdad? ¡Mamá, te presento a mi novia! ¡Qué alegría, hijo! ¡Quiero ver bien a tu novia! ¡Me voy a poner los lentes! Hola, suegra. ¡Hijo, eso no es una mujer! ¡Hincho de hierro! Se terminó la clase, ¿pueden irse? ¡Sí! ¡Vamos a jugar maquinitas! ¡Sí! ¡Vámonos, vámonos a jugar ya! ¡Mirá, allá están las maquinitas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Nos cambia cinco dólares en Cora! ¡Gracias, gracias! ¡Ay, nuestros niños son los hijos de la comadre! ¡Le voy a ir a contar! ¡Dale, dale! ¡Sí! ¡Y vos ya no tenés! ¡No, ya no! ¡Sigue jugando, mamá! ¡Sí, sí, sí! ¡Puya, perdimos! ¿Jugamos otra? ¡Démole! ¡Uy, Alarín, me quedé sin nada! ¡Yo también! ¡Vámonos para la casa! ¡Vámonos! ¿Y de dónde venís, Alarín? En la escuela andamos, Doñita. ¿Va, Alarín? ¡Sí, mamá! ¡Mentiras! ¡Ustedes no vienen de estudiar! ¡Jugando maquinitas estaban! ¡Ya me lo contó todo la comadre! ¡Como veo que la chancla de hierro no te ha hecho efecto, Alarín! ¡He mandado a hacer el cincho de hierro! ¡Vení para acá! ¡Espérate vos, que ya vas a ver! ¡Le voy a contar a tu mamá también! ¡No! ¡Sí sabe que le voy a poner una multa por venir a excesiva velocidad! ¡Aquí es un lugar para transitar a 80, no a 120! ¡No, señor oficial! ¡Yo venía a 80! ¡Usted está calculando mal! ¡No venía a 120! ¡No, amor! ¡Sé sincero que venías en 120! ¡También le voy a poner una multa por andar un foco de adelante arruinado! ¡No, señor oficial! ¡Ese foco lo andaba bien! ¡Quizás se arruinó cuando yo venía! ¡No, amor! ¡Ese foco lo andaba ya arruinado desde hace 15 días! ¡Yo te dije que lo arreglaran! ¡Y ahora le voy a poner una tercera multa por no ponerse el cinturón de seguridad! ¡No, señor oficial! ¡Eso es injusto! ¡Yo me quité el cinturón cuando usted me detuvo! ¡Amor, acepta! ¿Por qué nunca te pones el cinturón? ¡Ay, amor! ¡Ya van tres multas por tu culpa por no quedarte con la boca callada! ¡Señora, y su marido es así siempre! ¡No, solo cuando anda borracho! ¡Ahora le voy a poner una cuarta multa por andar borracho! ¡Niño, les compré unas sorpresas! ¡Sí! ¡Sí! ¡Yo quiero la sorpresa más grande! ¡Toma, aquí está! ¡A saber qué ha de traer porque está bien grande! ¡Te quiero, niña! ¡Toma! ¡Gracias! ¡Yo quiero la de carrito! ¡Aquí está! ¡Gracias, papá! ¿Y qué fue lo que le salió? ¡Solía muy negra! ¡A mí me salió un carro! ¡Eso les pasa por agarrar sorpresas pequeñas! ¡A mí me salió monte! ¡Eso te pasa por Vivian! ¡Ey, limonada! ¡Ey! ¡Todo mundo me dice limonada solo porque soy verde! ¡Pero al próximo que me diga limonada le voy a partir la cara con este tubo! ¡Ey, muchachos! ¡Ahí viene limonada! ¡Digámosle pues! ¡Sí, digámosle! ¡Limón! ¡Agua! ¡Azúcar! ¡Ey! ¡Y si van a revolver esas tres cosas le parto la cara a los tres! ¿Y entonces? ¿Qué hacemos? ¿Dónde estás tú, mi amor? Aquí estoy con mi mamá, mi amor Estamos hablando un rato ¿Seguro? Sí, seguro Ya deje la desconfianza, mi amor ¿Qué pasa, pues? Porque yo estoy aquí con tu mamá Está mi suegra Hable con su hijo Hola, hijo Te quiero mucho Ay, mi tenejo Ay, mi tenejo Como lo prometido era deuda Les prometí que cuando nos vinieran las placas de YouTube Yo me iba a pintar el pelo de rosado Así que estuve en buenas manos Estuve en las manos de la Chol Así que aquí les mostramos lo que son la placa de 100 mil La placa de 100 mil del canal secundario Y la placa de un millón De verdad, todo esto es posible gracias a ustedes Los queremos mucho Y gracias por hacer que todo esto sea posible Esto se los dedicamos con mucho amor a ustedes Hey, hagamos la pala gaseosa Yo tengo un dólar No hombre, yo no ando nada, ni un centavo Hey, miren lo que encontré Soy un genio de los deseos Y le voy a cumplir un deseo a cada uno Yo deseo tener 10 mil dólares Gracias Yo quiero 10 mil más que él Gracias, gracias Yo solo quiero tener un dólar más que ellos No se diga más Desgraciado Extraño al harín de antes cuando comía cosas ácidas Ah, con que quieren que se les haga agua a la saliva Pelamos los limones Ya voy Valentina Tajín Sal Más limón Al limón Algo ácido querían, algo ácido van a tener Pero miren Pero miren Mmm 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 Ah 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 Hola Larín Jugamos a los espadazos Sí Mmm Mmm Este es mi papá Si yo la pierna le doblara Mi papá su pierna se quebrara Ah Ay mi pierna Ay mi pierna Y este es Larín Pero qué pasará si yo le hago así Ay mamá Me duele Me golpearon Y esta es mi mamá Si yo desaparezco a mi mamá Qué pasará Y si yo le inyecto las nalguitas Va a gritar como una niñita Pa Oh Hijo Tómese la pastilla para los parásitos No quiero Es que aquí no mandas vos Esto es por tu bien Tómate la pastilla para los parásitos No mamá A mí no me gusta tomar pastillas para los parásitos Apurate que si no son animales te van a comer las tripas No puedo mamá Es que esta pastilla es muy grande y no me cabe en la garganta Apurate te estoy diciendo Si si Ahorita mamá Ahorita no me pegues Es que esta pastilla es muy grande y me va a quedar trabada en la garganta Ay Estelarín como lo piensa para tomarse una simple pastilla Ah ya sé la voy a deshacer en el agua y me la voy a tomar Trae esa pastilla para acá Te has tardado una hora pensando en si tomarte o no tomarte esta simple pastilla El día de mañana no vayas a venir a decir aquí que tu mamá no te cuidó O no te dio nada para los parásitos O no hizo nada por tu bien Quien logre superar a su vicio ganará 10 mil dólares Usted como es adicto a las cervezas lo voy a encerrar en un cuarto donde hay cervezas A usted como le gusta la coca lo voy a encerrar en un cuarto donde hay cocas Y usted como le encanta el pollo lo voy a encerrar en un cuarto donde va a haber pollo Los voy a dejar encerrados aquí por un día Quien no pruebe nada de lo que tiene enfrente ganará 10 mil dólares Al día siguiente Ajá tal y como me lo imaginé Se tomó toda la cerveza descalificado Bien dije yo que se iba a tomar todas las cocas descalificado Bueno perrito al parecer usted no ha consumido nada de lo que le dejen a mesa Usted es el ganador del concurso Que concurso que ocho cuartos que alcanzo ves que alcanzo el pollo El mundo al revés Larín, Chol que están haciendo Trabajando No ya dejen de estar trabajando y váyanse a la playa a bañar No queremos No queremos Como que no van a querer Tengan aquí está el bloqueador Está bien Está bien Y tengan llévense estos flotadores para que se diviertan Uno para cada uno Y con que los vamos a inflar Para eso les voy a dar esta máquina para inflar flotadores Está bien Nosotros no queríamos ir a la playa Nosotros queríamos trabajar Así me gusta Que son esas cosas de andar trabajando El chile en México Soy salvadoreño Y así fue mi experiencia al probar algo picante en México Buenas ¿Me da un esquite? Claro que sí mi rey ¿Lo va a querer con todo amigo? Dele con todo ¿Quiere chile del que pica o del que no pica? Y pica bastante Ah poquito Échele del que pica ¿Está bien así amigo? Échele más Bueno Lo que el cliente diga Listo Son 30 pesos Gracias 11 minutos después Tienes 7 segundos para decirme 3 marcas de carro 1, 2, 3, 4 Tienes 7 segundos para darme 3 nombres de 3 marcas de ropa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Tienes 7 segundos para decirme 3 youtubers que pasen los 40 millones de suscriptores 1, 2, 3, 4, 4, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 9 Un día Larín estaba esperando el último bus para Ciudad de México Cuando de repente ve un letrero que decía Esta máquina adivina tu personalidad por un dólar ¿Cómo esa máquina va a saber quién soy yo? Esto es ridículo, ¿Cómo esta máquina va a saber algo sobre mí? Pero bien, la vamos a probar Su nombre es Alfredo Larín, tiene 23 años, está casado y está esperando el bus que va para Ciudad de México ¿Y cómo lo supo esta máquina? Ahora sí, con lentes no va a saber quién soy yo Usted se llama Alfredo Larín, tiene 23 años, está casado y está esperando el último bus para Ciudad de México ¿Y cómo supo que era yo de regreso? Hoy sí no va a saber quién soy yo Usted se llama Alfredo Larín, tiene 23 años, lleva un año de casado y está esperando el último bus para Ciudad de México Ni porque me puse sombrero siempre sabe quién soy yo Hoy sí no va a saber quién soy yo Su nombre es Alfredo Larín, tiene 23 años y por estar pasmadeando aquí ya se le fue el bus El bus Un día estaba Larín vendiendo sandías Y a buen precio, sandía de la mejor Amigo, ¿Me puede vender la mitad de una sandía? No amigo, no le puedo vender la mitad de la sandía, solo la sandía entera porque así me lo indicó mi patrón No, hágame el favor, véndame la mitad de una sandía Que no se puede amigo, el patrón no me ha permitido vender la mitad Es que no le creo amigo, vaya a preguntarle a su patrón para salir de la duda Ay, este señor sí jode, pero le voy a preguntar al patrón Está bien, ahorita le voy a preguntar a mi patrón Pero Larín no se dio cuenta que el señor iba detrás de él Patrón, allá afuera hay un imbécil que quiere que le vendamos la mitad de una sandía Ah, patrón, y este caballero dice que si le vendemos la otra mitad Ay, mi pendejo, ay, mi pendejo ¿Vamos café? Sí Les voy a servir a ustedes primero Ay, me encanta el café Pero falta el pan Sí, porque café sin pan no es café Vamos a tres, López Vamos Revivime, revivime, revivime Ay, me dieron ganas de ir a orinar y el baño está ahí abajo Yo voy a orinar por ahí Ay, sí, 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 ve ¡Qué raro está este café! ¿A qué raro eres tú? A ver, pásamelo Está un poco salado, creo que le falta azúcar Ay, tengo ganas de hacer del dos, pero no quiero ir al baño Ey, 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 loco, ¿por qué venís caminando así? Es que tengo el colesterol muy alto ¿Y qué tiene que ver el colesterol con caminar así? Es que el doctor me dijo Cuidadito con tocar los huevos ¡Vecino! ¿Qué pasó, vecina? ¡Vecino, ayúdame, por favor! Hay una araña debajo de mi cama ¿Por qué te voy, vecina? Yo le voy a ayudar, me ayudo con esa araña ¡Vecina! Aquí no hay ninguna araña ¿Cómo que no? ¡Vecino, vecino! ¡Vecino, vecino! ¿Qué me le pasó, vecina? Es que fíjese que en casa se fue la luz y creo que me pese una lámpara Sí, pase, vecina, pase, pase, pase Fíjese, vecina, que no recuerdo bien dónde dejé la lámpara Ay, vecina, no recuerdo dónde dejé la lámpara Ayúdenme a buscarlo usted también ¡Se fue la luz! Y hoy, vecina, ¿cómo vamos a encontrar la lámpara? Vecino, ¿y esta lámpara? Esta no es una lámpara, vecina ¿Y qué es? Es un pepino Mal pensados Venga, venga, cobro por decir piropos Venga, venga ¿Te voy a cobrar por decir piropos? Sí A ver, dime uno No puedo, en verdad eres demasiado linda para cobrarte por un piropo Ay, qué lindo Tonta, dame mi 10 pesos, te acabo de decir un piropo Estúpido Venga, 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 piropos, piropos ¿Por qué esto es así? Sí, fue de prueba, dime Ay, estuvo cerca Demasiado cerca No hay que volverlo a hacer Sí Sí No Ay, me quemé Yo te protegeré Yo te protegeré Amor, ¿y por qué hiciste eso? Amor, te dije que te iba a proteger Amor, ¿verdad? Amor, ¿verdad? Amor, ¿verdad? Amor, ¿verdad? Amor, ¿verdad? Amor, ¿verdad? Gracias por ver el video.